La chamberita está bien baja la chatarra. Sí, está muy baja. ¿Y cuánto se hace diarito cuando sale? No, ahorita me ha ido súper quemando. Me he hecho un dólar, cincuenta centavos. Por eso estoy, créanme lo que en un día casi no he recogido. ¿Y de qué vive? Yo no sé, pero yo le digo esto. Gracias a Dios, así se ha cumplido a mi hija y a mi mamá. Siempre le he dicho. Ah, usted también tiene ya al lado, tiene un... Sí, tengo una siembra. ¿Y ahí tiene verde? Sí. ¿Ya de comer? Sí, ya cogimos racimo. Aunque alguna persona me dice, ah, dice, por gusto gasta tu tiempo sembrando. Le quiero decir a esa persona con el respeto del mundo, que no me importa que digan eso porque a mí me gusta sembrar. Dice mal, pasando tiempo en su centro me las mando. Y yo le dije a esa persona, usted porque tiene todo en su casa, pero no tiene el amor que uno siente. Pero, pero... Pero a esa persona que no tiene sentimiento, que más, dicen cosas que duelen. Pero ya recogieron. A mí que eso no me duele, que me digan que yo estoy sembrando, que da vergüenza, que, que vergüenza que tengo una burra, que la burra la tengo maltratada, que la burra le golpeo, que la burra no está bien alimentada. Bueno, me dicen de, que por qué no puedo y mato a la burra, la desprezo, comienzo a vender carne. Y yo le digo a esa persona, es una mujer y un hombre. Que Dios tenga misericordia en su corazón porque yo la burra yo nunca le he hecho daño. Incluso esta, este, este, escondí un poco más acá para hacer, estoy sembrando matas de limón. Ah, pero ya cogió un racime verde, ya de... Sí, cogí un racime verde en ti ayer. Ah, y ahí está comiendo. Sí. Ah, ya, chévere. Sí, cogí un racime verde. ¿De qué más coge también? La yuca todavía no está, la yuca está muy tierna. ¿Y cómo está en su página? En mi página estoy como en la chamerita. ¿Y cómo está? Sí, sí, cuánto se queda. Ya, mire, tenía 600, ni sé cuánto, tenía 700, ahorita tengo 942. Ah, ya, chévere. Sí, tengo mucho. Y sí, he estado haciendo videos y lo he estado subiendo. Este, si no que en esto, ¿para qué? Tengo tres días que no hago videos. Por el motivo de mi mamá, a veces, la verdad que a veces no es excusa, como dicen las personas. Nadie sabe lo de nadie. A veces tengo a mi mamá muy delicada y a créanme lo que... A veces he tenido dos amanecidas por mi mamá. A veces he estado enferma y... Y yo puedo grabar, pero mi mamá la tengo enferma. A usted, bueno, no le puedo grabar la cara a mi mamá por respeto a ella. Pero, este, a veces tengo a mi mamá así, enferma, y el tiempo no me da. Mi mamá es como un bebé. Ah. Es como un bebé recién nacido que tengo que cuidar y alimentar. ¿Cuál es su número de teléfono? Bueno, en la página, me siguen como en la chamberita. Este, mi número de teléfono es 0939-8155-92. ¿Para cualquier ayuda? Sí, para cualquier ayuda que Dios le dé el corazón. Aunque sí, pero sí, no, bueno. Le quiero mandar un saludo muy especial a mi ángel, que lo quiero muchísimo, que Dios me lo bendiga. Al señor Guillermo Ponce, que lo quiero mucho, que siempre le escribo y si él se olvida de mí. Al señor Rubén Martínez Martínez, al señor Leonardo Chica, que Dios me lo bendiga, a él y a su familia. A la señora María Gladys Vazquez, un beso muy grande. Al amigo Juan Jiménez. Sí, por eso le llamo. Al amigo Juan Jiménez, que Dios me lo bendiga. Y al señor Carlos Samaniego, que Dios me lo bendiga a él y a su familia. Muchas gracias. A la señora María Luisa Burbano Triviño, a la señora María Gladys Vazquez, que a todas las personas mando un beso inmenso. Un beso inmenso y muy grande. Y al señor David, un beso muy grande e inmenso. Gracias por venirme a visitar, Chamberito, que Dios te bendiga. Que Dios me lo bendiga a toda la persona. Amén.